Raimundo Cruz, entrevista a... El licenciado Ricardo, Raimundo Cruz, la gracias que nos esté sintonizando, que nos esté tomando la llamada en este día. 50 ciudades del país las tenemos enlazadas en este momento. Y esta entrevista que le vamos a hacer a usted ahorita se va a poder escuchar más tarde noche en todo el país y en el mundo entero, literalmente en nuestro portal www.enterados.com.mx Entera el 2 con número punto com.mx Le saludo al licenciado Ricardo y le pregunto, ¿cómo ve el famoso Buen Fin cuarto año consecutivo? Parece que cada año se pone mejor el asunto. Así es, Raimundo. En primer lugar, pues agradecerte la posibilidad de comunicarme con tu vasto público a través tuyo. Y sí, en efecto, tienes razón. El Buen Fin creemos que llegó para quedarse. Hay gente que ahorra todo el año a la expectativa de agarrar un buen precio en una lavadora, en una pantalla plana, en un refrigerador. Licenciado Ricardo, ya tomó el eslogan de nosotros, precisamente para el Buen Fin, llegó para quedarse. Ese es el eslogan de nosotros, nos da mucho gusto. La música que llegó para quedarse y el Buen Fin llegó para quedarse. Así es, en efecto. Estamos en el cuarto año consecutivo, nos han reportado, nosotros lo que hacemos es muestreamos tiendas. Nos ha reportado una buena, buena reacción de la gente. Ahorita no es cuantitativa, es cualitativa la entrevista. Y les preguntamos que cómo lo sienten con respecto al Buen Fin del año pasado. Y nos dicen que ellos piensan que está arribita el año pasado, alrededor del 8 o 10 por ciento. ¿Cuál es la meta para este cuarto año? ¿Se han fijado algún monto para recaudar? Bueno, sí. En efecto, esperamos que se incorporen 77 mil puntos de venta. Y estamos esperando ventas del orden de 20 mil 339 millones, que sería el 11 por ciento con respecto al Buen Fin del año pasado. Ahora, ¿qué hay con respecto a algunas quejas por parte de los ciudadanos, donde se dice que hay establecimientos, hay empresas, compañías que llegan a subir los precios días anteriores para que del Buen Fin del descuento que se haga, pues no sea merma para ello? ¿Ustedes tienen información en este sentido y qué están haciendo al respecto, si fuera el caso? Bueno, Raimundo, yo te diría una sola cosa. A todos nos cuesta muchísimo trabajo ganar el dinero. A todos, hasta Carlos Slim. Sí. Y cuidamos mucho, por lo tanto, el gasto. Si tú te vas a comprar un bien de consumo duradero o semiduradero, la verdad es que conoces muy bien los precios de lo que traes en mente. Ya fuiste a varios lugares antes del Buen Fin y estás cazando un precio que sea atractivo, especialmente atractivo durante el Buen Fin. La posibilidad de que te sorprendan realmente es bajísima, por un lado. Por otro, el año pasado, en números duros, en datos duros, yo te puedo decir que tuvimos cuatro quejas en el Distrito Federal de la Procuraduría del Consumidor. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Nada? De millones, de millones de transacciones que se hicieron en el DF. Entonces, ese es el dato importante, ¿no? La otra pregunta que me han hecho varias personas, y por supuesto no soy el especialista, por si le preguntamos al experto. En Estados Unidos se hacen ventas con descuentos impresionantes, impresionantes. Me preguntaban las personas y diferentes personas en distintos momentos, ¿llegará a una situación de este tipo en nuestro país? ¿Llegará al Buen Fin a tener descuentos de esa magnitud? ¿Está la economía? ¿Están las empresas mexicanas para aventarse un evento de esta naturaleza? Bueno, en este momento no vamos a ver descuentos de ese nivel que se ve en Estados Unidos. Por varias razones, un mercado mucho más grande, es un mercado de consumo como no hay otro en el mundo. Pero sí, vamos caminando hacia allá. Tú ahorita ves marcas de mucho prestigio a nivel mundial con descuentos importantes. Importantes, estoy hablando del 60%, ¿no? Tenis de la marca líder, no digo el nombre porque no me vas a cobrar el comercial, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando, que las encuentras con 60% de descuento. ¿Por qué? Porque ya no es el de temporada. El que está saliendo ahorita, el del color de moda, pero la marca sigue siendo la misma, ¿no? Claro. La calidad del producto no se demerita por ser, digamos, no el producto de moda, ¿no? Ahora, le debe saber a usted, estamos entrevistando a auditorio al licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Estamos platicando con él para que le explique a usted todo lo que conlleva el famoso Buen Fin. La situación que vive el país en este momento ha dado como resultado manifestaciones de diferentes grupos, algunos encapuchados. Están haciendo bloqueos en algunas plazas, en algunos centros departamentales. ¿Esto podría afectar el desempeño y el desarrollo del Buen Fin, licenciado Ricardo? Bueno, en la Ciudad de México, hasta donde tenemos reportes, no ha sucedido. Ha sucedido en algunas ciudades. Tenemos entendido que en Oaxaca, cosa rarísima, la 22 ha estado generándoles problemas ahí en algunos lugares. Entonces, yo verdaderamente no veo la conexión entre los problemas que ahorita nos preocupan a todos los mexicanos y el empujar, el mantener el empleo de todos, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que es momento de salir y comprar si tengo excedentes monetarios. Si no los tengo, quédate en tu casa, no te endeudes más. Pero si los tengo, piensa que estás defendiendo el empleo de tu primo, de tu vecino, el tuyo mismo. Claro. ¿Verdad? Su recomendación, licenciado Ricardo Navarro, de las 50 ciudades que le escuchan en este momento y más tarde o noche, pues prácticamente todo el país en nuestro portal enterados.com.mx. ¿Qué le quiere decir? No, no compren cosas de consumo inmediato a créditos de 12 y 16 meses. Por favor, no salgan a comprar la despensa de hoy a 16 meses. Es una locura. Eso habla de que ya están sobreendeudadísimos. Usen el crédito para bienes de consumo duradero solamente. El crédito es largo, 12 y 16 meses. Ese sería mi principal anotación en este momento. Platicamos con usted la próxima semana para ver el resultado. Encantado. Un abrazo y que todo salga muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.